Amigos, día complicado en López 910, Martínez no tendría que haber llegado nunca a Boca, ya había tenido problemas en Tigre, Riquelme no es el culpable de todo, muchos jugadores lo traicionaron a Román cuando les dio mucha confianza, Benedetto por ejemplo, y el momento actual de River también tiene que ver con los problemas que hay en Boca. Dale me gusta, comentá, en un rato subimos la segunda parte, gracias a toda la gente que aparece en pantalla por ayuda del canal. ¡Vamos con el vídeo! Gran chance hoy de Vélez de sacarle diferencia a muchos equipos y de estar peleando con pocos, porque esto como la Fórmula 1, si vos ves que está la Ferrari, el McLaren, el Williams, ahí muy cerquita y te asustás. Ahora si ves que hay escuderías menores y sentís que tenés más chance, entonces para Vélez, si gana hoy contra estudiantes, tener a 9 puntos a Racing, a 9 puntos a River y a 12 puntos a Boca, y la verdad que es espectacular, o sea para Vélez hoy es un partido muy trascendente, juega contra estudiantes de La Plata, justo los que jugaron la final del último campeonato. Peleará con Unión, peleará con Huracán, peleará con Talleres de Córdoba, que no es lo mismo, y además tiene la Copa Argentina. Pero vamos al partido más importante que fue el Superclásico, a mí me tocó este fin de semana, justo fui a tres cumpleaños en dos días, récord mundial, y en uno de ellos había mucha gente de River, mucha gente que trabaja en River. Bueno, ya hablando un poco de fútbol, no tenían buenas sensaciones del partido, ¿por qué? Porque ellos conocían, si bien escondían el equipo, porque Gallardo más o menos lo tenía armado en la semana, el sábado se conocía, ellos no te dan nada, por supuesto, como debe pasar, yo no te doy nada, no te entrego, siempre digo acá que el equipo te lo confirmo cuando termina. Y ese es Gallardo, el muñeco maldito, ¿sí? El que pelea por River, que piensa por River, que no le entrega nada al rival, que no le da ninguna señal, que te esconde todo, que te pelea, que tiene cara de perro, que habla con los árbitros en el entretiempo, ese es. Volvió Gallardo, porque en los primeros partidos acá, ¿viste? Venía de Arabia, de probar suerte, vino para acá, se sentaba en la heladerita, pensativo, y un Gallardo diferente, se enojaba poco. Este es el Gallardo que fuimos a buscar, según los hinchas de River, ¿no? El que en la semana habla, el que avisa, el que planifica, el que imagina, el que le hace la vida difícil a los contrarios, el que le habla al cuarto árbitro, a Línea, a Ramírez cuando termina el primer tiempo, que le dice, che, está cobrando todo para un lado, bueno, ese es. Y las sensaciones en River, en el mundo River, no, la verdad, estamos tan pendientes del martes que el sábado, y bueno, ponemos lo que podemos. Y para el hincha de Boca también. El hincha de Boca decía, nosotros tenemos, porque Boca tiene 11 buenos titulares, tiene 11 buenos jugadores, para mí son excelentes. Romero, Advíncula, Lema, Rojo, Blanco, Zenón, Paul Fernández, Medina, Merentiel, Cavani, son excelentes si están bien físicamente. No como el otro día, que Advíncula no estaba bien, que se notó que Cavani no estaba bien, que Paul Fernández le hace ruido a la gente porque todo el tiempo dice, me voy. Entonces, viste, poner un jugador que ya está por ir, a la gente no le gusta. Medina va y le dice al consejo, es mi momento, véndanme, tampoco le gusta. O sea, cuando era el penal el otro día, con Córdoba, con Talleres, Anselmino, Medina y Paul, que son los tres que se están por ir, y, viste, por suerte Boca pasó, porque si no hubiésemos dicho, justo los tres que se van erran los penales. Entonces, el hincha de Boca los mira distinto, porque saben que se van. El planteo, la planificación de Gallardo fue magnífica, magnífica, porque ¿qué hizo? Lo mandó a Bustos encima de Blanco, lo mandó a Enzo Díaz encima de Advíncula, para que no inicie en el juego, porque cuando lo dejas volar, son imposibles, entonces Advíncula no se destacó, sí se destacó Blanco porque Bustos jugó flojo, creo que Bustos y Borja fueron los únicos dos jugadores que no dieron la talla en River, pero la verdad que Bustos le puso agarra, le puso ganas, y siempre juega, eso hay que valorarlo. Ahora, Rojo jugó a pegar, hoy está más para la jaula de la MMA, que para una cancha de fútbol, porque entra a pegar, entra a lastimar, entra a amedrentar, entra a escupir, y la gente no le gusta ya, la gente dice, no, juguemos el fútbol también, somos Boca. Medina jugó un flojo partido, Paul Fernández flojísimo partido, fue muy interesante lo que hizo Gallardo, de mandarlo a Simón, Simón lo mandó encima del que iniciaba la jugada, que siempre es Paul Fernández, cuando vio esto Martínez, lo corrió a Paul Fernández, y lo mandó a Medina, a que inicie, y fue sobre Medina, entonces Boca no podía iniciar jugadas, porque ahí estaba River, pensando el partido, ya imaginándolo, tácticamente, paliza de Gallardo, y le ganaba las divididas, y recuperaba la pelota, y jugaba con una tenacidad, con un corazón, lo fue a buscar, y la verdad que lo malo de River, en el primer tiempo, fue que se fue solo 1 a 0, la bronca de River, imagino los hinchas que estaban mirando partidos por televisión, era que no había rematado el partido, porque Colidio le pifia, cuando hace la jugada a Vareiro, increíblemente Colidio, que fue figura, le erra la pelota, porque si mete el gol, vale, porque no había salido, porque Colidio después erra el gol contra Romero, y porque Bustos no acertó en los centros, que tiró, y después, Vareiro tuvo alguna, si no, no se acomodó, y el remate de Fonseca, que lo tapa bien, el lema que le pone el cuerpo, o sea, tuvo muchas chances River, River estaba para el, era el 2 a 0, River estaba para el 2 a 0, entonces, vos te vas al vestuario, 1 a 0, y ya Boca, había jugado algunos partidos, por ejemplo, con San Lorenzo, yo me acordé mucho, y creo que la gente de Boca, también se acordó del partido con San Lorenzo, que jugó pésimo, la primera etapa, la primera parte, y después en el segundo tiempo, se recuperó, viste, la gente empezó a cantar, pero la gente canta, cuando el equipo también te da algo, viste, y el equipo te entregó muy poco, gran partido de Lanzini, gran partido de Colidio, gran partido de Fonseca, gran partido de González Pires, y Boca no daba la talla, no le encontraba la vuelta al partido, hizo variantes, y yo creo que lo más preocupante de Boca, es ver, la diferencia que hay, en el camino, tomado, en el proyecto, en el futuro, seguro, porque el hincha de Boca, yo vi el partido en la platea, porque lamentablemente, no tuve lugar para ver, el encuentro, me querían mandar a verlo por televisión, en el partido, a donde te entregan las credenciales, que yo ahí viví en Boca, años, porque trabajé en Boca, me querían mandar a, a donde te mandan las credenciales, a ver el partido por televisión, yo veo a la cancha, lo miro, lo miro en la cancha, pero bueno, ahí hay, creo que, Riquelme tiene que cambiar algunas cosas, creo que está más rodeado, en algunos aspectos, ahí en algunas partes del club, hay un tipo ahí en Boca, que bueno, después, por ahí hablo de él, pero bueno, mirando el partido ahí, lo bueno que tiene, es que vos mirás a la gente, a ver qué opina, viste, a ver qué opina, y la gente, opinaba que el equipo no, no da pie con bola, no había actitud, no recuperaba la pelota, no atacaba, no había cambios, el entrenador estaba perdido, y lo que noto yo del futuro de ambos, es ver, a Gallardo en un banco, que es el mejor técnico de la historia de River, y ver a Martínez, que no generaba nada, entonces, ese cambio, porque recordemos que Boca, Boca y River, pero ahora vamos a hablar de Boca, tiene, de los más altos presupuestos de la Argentina, y hoy está en el puesto 13, que eso puede que da 14, ¿cómo puede ser que el presupuesto más alto de la Argentina, esté en el puesto 13, 12? Es imposible, entonces, no le encuentro la vuelta, el entrenador, tuvo la suerte de encontrar a Central Córdoba, con Luka González Vélez, si jugaba hoy con, con De Felipe, no sé si le gana, de encontrar a Tigre, cuando estaba tecleando, hoy tampoco está muy bien, pero digo, en ese momento le ganaban todos, entonces bueno, esos son los partidos que ganó, pero le cuesta mucho ganar, es cierto que le ganó a San Lorenzo, un partido que la gente de Boca quiere ganar, pero le cuesta, y yo creo que en la bombonera juega una manera por la gente, porque hay muchos testigos que te están mirando, entonces no te puedes tirar la chanta, y de visitante, bueno, tiene la merma, tiene el 30 y pico por ciento de los puntos, ahora vos mirás, hacia dónde va River, que en el segundo tiempo te puso a Pesela, te puso a Bacuña, entró Mastantuono, que es un chico que quiere el Real Madrid, entró Borja, entró Nacho Fernández, que es el mejor jugador de la historia, de la era Gallardo, y vos ves que en Boca entra, el chico delgado, que es un pibe, que no entra Belmonte, que no está Martegani, que Medel llegó con 37 años y se lesionó, y yo entiendo a Boca, a Riquelme cuando trajo suplentes, porque para mí Boca tenía tan aceitadito el equipo, yo lo dije acá, tenía tan aceitadito el equipo, porque si estos 11 están en condiciones físicas y anímicas, creo que puede jugar muy bien, pero claro, no está en la altura hoy, y vos ves que River mañana juega, el partido de Libertadores, y puede estar entre los cuatro mejores, y tiene a la vista quizá la final del Monumental, y siempre te marca cómo está el rival, si River estuviera mal, hoy no echan al técnico, si River estuviera mal, no habría tantas críticas, a Boca está tres partidos de ser campeón, el tema es cómo está el rival, y siempre pasa, yo me acuerdo cuando Boca era campeón, y tenía tres colombianos, River fue a buscar tres colombianos, trajo a Virbiescas, trajo a Jairo Patinio, trajo, qué sé yo, bueno, Juan Pablo Ángel que le rindió, pero viste, uy, qué hace Boca, esto, bueno, hagamos lo mismo, y pásale el día a día, vos siempre te mirás con el de enfrente, y el de enfrente hoy tiene al técnico ideal, tiene a los jugadores ideales, tiene tres campeones del mundo en la cancha, tiene una familia que se une, porque Gallardo unió a la familia, mientras que en Boca lamentablemente pasa como en el país están desunidos, a mí me da tristeza eso, no me gusta que el presidente tuitee cuando termina partido, que el ex presidente también, porque no hay que agarrarse de una derrota, y en el momento que están en el piso pegar, no, no me gusta, no me gusta ni que lo haga uno, ni que lo haga el otro, y después se van enojados, refunfuneando, criticando, y uno le da a Riquelme, y el otro que te metes con Román, y se genera una grieta, que no es bueno para la familia bosquense, no es bueno porque no te lleva a ningún destino positivo, mientras que en River, y yo creo que eso es lo que altera el ánimo de Boca, llegó el tipo que unió, porque hasta hace poquito había en River, viste, un clima medio hostil entre ellos, que quiero ser presidente yo, que soy yo, que me corresponde a mí, vos elegiste a este, los refuerzos que no funcionan, y por qué gastamos esta plata, entonces hoy, Gallardo hace que otra vez no se conozca el equipo, que otra vez tiran todos por el mismo lado, que otra vez sea competitivo, que otra vez sean todos guerreros, estiró el plantel, porque Gallardo ahora estiró el plantel, sirve González Pires, sirve Gattoni, sirve Vareiro, sirve Fonseca, sirve Lanzini, el tipo, por eso los jugadores cuando te llaman Gallardo, Gallardo, van, porque yo soy un periodista, ponele, ponele que sea un periodista, seis puntos, pero si me llama Gallardo, tengo ocho, o nueve, y voy, entonces los futbolistas ven, que Gallardo los potencia, entonces te llaman un entrenador, y no sé, viste, estoy acá en Europa, o estoy en México, estoy ganando mucha plata, no, gracias, la Argentina no, hay inseguridad, ahora cuando te llaman Gallardo, no hay inseguridad que valga, no hay Europa, no hay euros, no hay dólares, pagame en pesos, que voy porque este tipo me potencia, este tipo me exprime, como hacía Bianchi, que Bianchi hacía jugar al Popeye Herrera, hacía jugar a todo bien, a Compagnucci, eran todos unos fenómenos, Marcelo Gómez, Donet, Pucherito Donet era la figura contra el Miglan, temas que tienen los grandes entrenadores, chicos, y hablando de entrenadores, también hago un insert, de nuestra profesión, que muchas veces, va etiquetando a los entrenadores, este, le ponen la, la etiqueta, este es defensivo, este tipo es ofensivo, este tipo ataca, y yo este fin de semana, fui a la cancha de Boca, a ver un equipo de Martínez, supuestamente, del fútbol que le gusta a la gente, ay Dios mío, a nadie le gustó lo que vio, y ayer me tocó ir a transmitir a Independiente, al equipo de Bacari, que el Bacari, 4-3-3, es una cosa, tiene un sistema como el de Klopp, como el de Guardián, 4, no patean al arco, muchachos, pero no patean, no generan una chance de gol, qué triste ver a Boca, que no patea un tiro al arco, pero no tiene un tiro al arco, con San Lorenzo en el primer tiempo, ni un tiro al arco, con River, no metió un tiro al arco, con Racing, no patean al arco, no patean al arco, le dan vacaciones a los arqueros rivales, entonces, hace ruido, que vos pagues, no sé cuánta plata, 4, 5 millones de dólares a Belmonte, y entre Delgado, como también hubiera hecho ruido, si River perdía, que no entre Villagra, porque Villagra entró un poquito, digamos, pero bueno, la victoria te marca, porque vos, qué esperas en el cambio, que te modifique lo que ves, y la verdad que lo de River, yo pensé que lo sacaba antes a Fonseca, porque metió una patada, amonestada de un 5, lo tenía que sacar, y lo aguantó, lo aguantó bastante, y la verdad que dio la talla a River, jugó un verdadero clásico, creo que lo que debe modificar River, para el futuro, es que no te puede pasar, lo que te pasó en la bomonera, que es, que es, siendo tan superior, que casi te empaten, porque en el final del partido, la de Ceballos es muy clara, y de sí que le rozó en la mano a Jiménez, y no es 1 a 1, un partido de 3 a 0, un partido de 3 a 0, claro, casi lo empatás 1 a 1, y eso en la libertad ahora, no te puede pasar, no te duermas, y después el que entra, tiene que entrar enchufado, yo lo vi a Borja, no está en sintonía, y después te empiezan a pasar cosas que no querés que pasen, por ejemplo, no querés que sea figura colidio, y fue figura colidio, no querés gritar un gol a rabiar, y después que el VAR te lo anule, porque hoy en el mundo de las redes, hasta se te divierten, ¿entendés? Entonces digo, están pasando cosas, que lo tienen enojado al hincha de Boca, y le empiezan a entrar balas a Riquelme, porque hasta acá, era, reclamo a Martínez, reclamo a los jugadores, pero ahora también le entran balas a Román, entonces, ¿qué puede pasar de aquí al final? Yo digo que, si lo querés, echarle al entrenador, si a vos te parece que hasta acá llegó, que no hay energía, que no le encuentra la vuelta, esperar Belgrano, por un detalle, me parece chiquitito, no te gusta, no te gusta, y ya, se terminó, o el entrenador, si se ve manoseado, si dice, che, no me tienen confianza, ya tiene que ir, porque el entrenador tiene que irse cuando no ve respuesta a los jugadores, siempre digo lo mismo, no cuando pierde cuatro partidos consecutivos, sino cuando ve que no hay respuesta a los jugadores, y la verdad que los jugadores el otro día no tuvieron tantas respuestas, Milton Jiménez bien, Barinaga me gustó, los minutos que entró, hace la jugada del gol, Changuito Ceballos le puso voluntad, Blanco, y creo que poco más, estoy cerrando cuatro jugadores, cuatro, Merentiel nunca juega mal, por más que juegue poco, siempre dice, tiene ganas, tiene ganas, el resto muy por debajo, muy caído, muy caído, y, y entonces creo que lo que le molesta a la gente es ver, el crecimiento de uno, el técnico ideal de uno, contra el que podemos contratar, que es el otro, entonces, este, veremos como sigue la, la situación, no está simple, no está fácil, que se pueda agudizar con el triunfo de mañana, de River, si River pierde con colo, colo mañana, 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 es un manguerazo de agua congelada al incendio que puede ser, este, la derrota del superclásico, si River mañana queda eliminado, bajan las aguas, pensemos más tranquilos, Martínez, tomate tu tiempo, hagamos cambios, porque no la ganamos nosotros, porque tampoco la ganan ellos, y ellos están eliminados, nosotros estamos con vida en la Copa Argentina, entonces, cambia la ecuación, ahora, si River mañana gana, uno a cero y pasa, y está en la semifinal de la Copa Libertadores, y vos todavía no estás metido ni en zona de Copa, porque en la general, Boca no está en zona de Copa Libertadores, nunca está, está un día solo nada más, después sale, es raro, es raro que los equipos grandes no estén en zona de Copa, después voy a hablar de los otros equipos, voy a hablar de San Lorenzo, que no, están en el puesto a veintipico, viste, entró Muñahín, de Independiente, de Racing, que está atado también a la Copa, viste, es muy peligroso atarte un campeonato, porque se te corta la cuerda, ¿y qué hacemos? Puede traer el gol, bienvenido. Ante todo, la alegría de que Gallardo estuvo otra vez en el fútbol argentino, un técnico superior, intelectual, mentalmente, por lo que transmite, por lo que sabe, y por el compromiso que genera. No estoy de acuerdo con respecto al proyecto de River, River iba camino a hacer lo que es Boca hoy, hasta hace un mes con Demichelis, y lo decíamos siempre acá, los jugadores de River no le responden a Demichelis, juegan un ratito, como habitualmente hacen con Martínez, 20 minutos, después se escondían, perdían con Godoy Cruz, sin plena ni gloria, en Mendoza, con Lanús, perdían, después lo empataban. Eso era de Micheli, estamos hablando de Gallardo. Claro, claro, por eso, el proyecto de River no era Gallardo, el proyecto de River era de Michelis, el gran, ese era el proyecto de River, no es que hay un proyecto acá, concienzudo y pensado. No, yo no dije proyecto, digo, hincha de Boca, ve hacia dónde va River hoy, porque Gallardo los unió. El mérito de River, el gran mérito de Brito, y los dirigentes de River, fue haber dado el volantazo a tiempo, coincidir, no es porque nosotros sepamos, con lo que nosotros veíamos, que era un equipo, esto es muy de jerga futbolera, que boludeaba con Demichelis, y que probablemente se hubiera quedado afuera con talleres en octavos, porque se veía venir, vos vas hacia un precipicio, y la vieron, la vieron y cambiaron justo a tiempo, contaron con que Gallardo estaba libre, con que Gallardo es River, y con que no hay nadie en River hoy que esté por encima de Gallardo, en ningún aspecto, ni entre los dirigentes, ni entre los futbolistas, entonces, claro, el proyecto iba por un lado, dieron un volantazo justo a tiempo, encauzaron un mercado de pases que no había sido bueno en el comienzo, incluso hubo jugadores que ni debutaron en River como Carboni, y se terminaron yendo, y contrataron en una semana, dos tipos campeones del mundo, como Acuña y Petzela, dos figuras como Mesa y Bustos, eliminaron casi sin despeinarse a talleres, probablemente lo consigan con Colo Colo, y el equipo, desde el primer día que asumió Gallardo, ya jugó diferente, no es que jugaba una maravilla, en la actitud, en la presión, en cómo corrían, en cómo se comprometían, el otro día había tres de River por cada jugador de Boca, en cada circunstancia del partido, desde el primer minuto, no en una jugada perdida o aislada, en cualquier momento del partido, vos posabas la mirada sobre uno de Boca, que tenía la pelota, y había tres de River, y yo creo que eso es lo que enoja particular y genuinamente al hincha de Boca, la falta de actitud, porque si bien esta es una verdad de perogrullo, y lo que importa es ganar, el tema es cómo ganás, y también cómo perdés, Boca perdió sin atenuantes, River lo superó desde todo punto de vista, River impuso las condiciones de juego en la bombonera, con ocho jugadores que habitualmente no son titulares, por eso hablo de Gallardo, y del compromiso que genera en River, y que en el último tiempo no generaba Demichelis, en el último tiempo, porque yo destaco y mucho el trabajo que hizo Demichelis en River, esa es harina de otro costal, en la primera etapa y con los campeonatos, y hasta cómo jugaba River, hablo de los últimos partidos, Lanugo, Doy Cruz, que fueron vergonzosos, y los dirigentes de River lo vieron, lo vieron, y si bien no me gustó cómo se portaron con Demichelis y las formas, creo que fueron muy astutos, cosa que no fueron los dirigentes de Boca, para dar el volantazo a tiempo. También tuvieron la suerte de que echaron a Gallardo, o que se fue Gallardo a la fuerza. Sí, por eso digo, claro, como dije, también a veces sale. Lo tenían ahí sentadito a Gallardo, y a veces sale, y hoy Boca no tiene por ahí una figura, como en su momento era Bianchi Ponello, como Gallardo en River, como para decir, vamos por este. Claro. Eso también ocurre. Pero digo, mientras a Boca le sigue pasando el tiempo, y sigue quedándose sin objetivos, afuera tempranamente de la Copa Sudamericana, con Martínez, casi afuera de la Copa Argentina, el casi no existe, pero la verdad que Boca hizo todo para quedar afuera, y ayer estuvo primero a un penal, y después a otro de meterse, y lo tiraron a las nubes, después de perder con River, y ojo que se viene gimnasia, y no hay un grupo comprometido con el técnico, lamentablemente, lamentablemente, como yo lo decía con Demichelis, se ve en Boca, y hace rato que se ve, por eso me animé, y pedí disculpas, porque no quise ser irrespetuoso, a decir que Boca al volantazo lo tenía que dar antes de Cruzeiro, porque a Boca le sigue pasando el tiempo, y se sigue quedando sin objetivos, y River los está logrando. Esto por un lado, y después lo que decimos siempre, las responsabilidades son compartidas, en River en este buen momento, dirigentes, jugadores, y Gazardo, después según el momento, los contextos y los equipos, hay que ver quién tiene más injerencia en los éxitos, yo creo que en River es Gazardo, es el aura de Marcelo Daniel Gazardo, hay dos tipos que tienen auras en el fútbol argentino, Gazardo y Riquelme, para lo bueno y para lo malo, en los buenos y en los malos momentos. Después una cosa más incerta, también el tema de los dirigentes, de poner la mano en el bolsillo, yo no sé ni cuánto le costó a Pesela, a Cunia, ¿a quién más le trajo Gallardo ahora? A Mesa, a Bustos, te digo, ponen la mano en el bolsillo, y sacan cuatro palos, cinco palos. Yo ahí no coincido. Sí, cómo no, cinco palos. Parán, yo no, me parece que caro Bustos, jugó bien Bustos igual, metió, metió, cerró bien, y Boca no pudo ir por ahí, no pudo ir por ahí. Fueron todos bien, en Río. Todas las jugadas se fueron por la izquierda, y tiró el centro de la tribuna, pero a mí me parece que, porque también ahí, ahí es que la gente de Boca le reprocha un poco a Román, yo no sé las negociaciones, la verdad que yo no lo puedo criticar, porque no conozco las negociaciones, pero lo que digo, que el tipo, le pone la guita y viene Pecela, pone la guita y viene Bustos, pone la guita y viene Mesa, pone la guita y pone, pero pará, y viene, qué sé yo, acuña, y viene acuña. ¿Cómo te va Gustavo? Pará, igual de fuego, bienvenido. Para mí hay, 5 de agosto, hasta el 5 de agosto, River iba a ser, sí, River, o no sé qué día es hoy, ¿qué día es hoy? 23 de septiembre. Hasta el 5 de agosto, todo iba a ser River y Boca iban a ser iguales, pero Gallardo, Gallardo es clave, porque con Pecela, con Acuña, con Mesa, con Bustos, esto es contrafáctico, no sé si ganaba River igual con Demichel. Pero pará, y te dejo, yo los entiendo a ustedes, yo los entiendo a ustedes. Ahora Gallardo se siente y dice, chicos, esta defensa necesita otro carácter, yo necesito a Pecela, campeón del mundo y a Acuña. No, pero eso no te dice que vos comprás a, que vos comprás a Sergio Ramos en Boca y gana. No, no, pero digo, hay que ir a buscarlos, hay que ir a buscarlos, convencerlos, contratarlos, pagarles y en silencio, porque viste que vienen todos en silencio. Pero sabés porque quién le da eso. Ahí dale mérito, me parece. No, yo le doy mérito, el primer mérito de inteligencia, el primer mérito de inteligencia que encontró al predador con ganas de comer, porque Gallardo cuando se fue estaba lleno, volvió el predador con ganas de comer. Cuando yo explico desde mi humilde punto de vista, que Gallardo es el técnico más importante de la historia de un club, y todos me saltan con Bianchi, que tuvo más títulos y en dos clubes, no hablo yo de la cantidad de títulos ganados, hablo de la importancia, lo que demostró el sábado. El sábado te podía jugar Fer García de cuatro, no porque gusto no sea, fenómeno gusto. Yo de tres, íbamos a estar comprometidos con la causa, porque Gallardo te mete en la causa. Entonces, hasta el 5 de agosto, para mí River iba a ir al mismo lugar de Boca. Mediocridad, medianía, malas compras, mercado de pases, porque eso no es proyecto. Proyecto es Vélez, proyectos inferiores de Ganús, proyecto es otra cosa. Y proyecto de Gallardo. Gallardo, ¿qué proyectó? Che, veo una copa fácil. Colo Colo, es difícil, pero no importa. Los brasileros, quizás ganan la quinta, te dice. ¿Viste? ¿Viste cómo salió la bombonera? Con el pecho y miraba. Es que ahí empezó a ganar los Rivas. Yo te cuento, yo lo vi por televisión, me ponía la piel de Gacina al tipo. Digo, este tipo ganó. Antes de entrar a la cancha, ya ganó. Mirá cómo sale a la cancha, lo ganó. Una cosita. ¿Y cómo estaba Martínez? Y no es culpa de Martínez. Ahora, le preguntan a Gallardo, che, se viene Colo Colo y Boca. Ah, me encantan estos partidos, dijo. ¡Claro! Me encantan. En esos partidos, es la etapa del diario. Hay técnicos que quieren demostrar, y no le pego a Martínez, porque el mundo Boca es difícil. A ver, Gallardo, lo que le hizo Cavani a... Yo escuchaba a Chiquito Romero, que le hizo pegar un hincha, es de buen... ¿Viste? Que es bueno que haya pedido disculpas. Yo le resino el contrato a Romero. ¿Cómo le va a pegar un hincha? Pauperrimo en el partido con Racing, sin Pauperrimo en el rebote del otro día. ¿Y le va a pegar un hincha? Se lo resino hoy el contrato. Romero no puede jugar más. Déjame un segundo. A lo que voy, es que Gallardo, acapara toda la presión. Si mañana pierde con Colo Colo, acapara todas las críticas. Lo va a defender el mundo River, porque a River, que es gigante desde siempre, lo hizo aún más grande en lo internacional, Gallardo. Por eso, para mí, es más importante que todos los demás técnicos de todos los demás clubes, más allá de los títulos. Porque me va a aparecer el termo y me va a decir, Elianchi salió campeón con dos equipos. ¿A mí qué me importa? No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de quién ganó más títulos, no. Lo que estoy hablando es la importancia para. River iba al hecatombe, al choque, 12 palos por Santana y por Villagra. Un técnico que se vestía mejor de lo que jugaba el equipo. Pesela, a mí me encanta. No me asegura nada de ningún nombre propio. El único tipo que te demuestra con Fonseca. ¿Sabés lo que hizo? Rodió para que no pueda salir Boca y Fonseca jugó un partido tranquilo. Si no, le incomodó a Boca. Miramón de 8, Paul no quería jugar, no tenía ganas de jugar, ese basa, Paul. Zenón hace la personal. Zenón tiene que saber que venía de Unión. Y ahí falla Riquelme. Porque yo soy... ¿Viste cómo Gallardo tiene el poder absoluto? ¿En qué? Yo te voy a contar lo que yo pienso. Gallardo tiene poder absoluto porque se lo ganó el poder absoluto. Y el clic de la cuestión te lo dio acá a Don Ofrio el día que asume Gallardo. Y te dice, si aquel quiere ser presidente, si aquel... Ahora tiene que esperar. Ahora tenemos que estar todos unidos. El mundo de Boca es un quilombo el mundo de Boca. Yo vi gente que estaba... Hincha de Boca estaba contenta. Mensajes que te das cuenta. Pero no importa desde qué lugar. Porque se juega a lo político. Riquelme es el presidente de Boca y tiene que tener poder absoluto. ¿Por qué te digo, Riquelme? Porque no hay un técnico que tenga Boca a la altura de Gallardo para sudar a Riquelme espalda con espalda. ¿Por qué no tiene poder absoluto? ¿Quién? Riquelme. ¿En qué decís poder? Y no tiene poder absoluto porque se la jugó por jugadores que hay jugadores no sé si se equivocó lo hizo de buena fe o como es muy jugadorista se la jugó demasiado por jugadores que no le responden. Chiquito Romero no le responde ni en la cancha ni afuera si no le puede pegar un hincha. Rojo no le responde ni en la cancha ni afuera porque si no no puede pegar la patada que pega escupir y hacer lo que hace. Paul Fernández se jugó la vida a Riquelme y no le responde y el mundo de fútbol dice pero tiene derecho a irse ya sé que tiene derecho a irse. Cuando vos hablas de jugártela es jugártela. Gallardo se la juega va a jugar a Vareiro va a jugar él, yo cualquiera. La figura de la cancha fue Colidio figura excluyente. ¿Sabes lo que le dijo Gallardo? Desde mi punto de vista hoy te comés la boca vos. Hoy soy la figura excluyente. Hoy volvés a hacer el gol a Alancini y le digo volvés a hacer el gol de los 10 años pero después hablan de que el 2, el 6 ninguno importa ni Armani ni Bustos ni Gattoni ni Díaz ni Fonseca Gallardo pero ¿por qué lo digo? Va más allá de lo futbolístico. Es lo que genera con los jugadores. No tiene que ver no tiene que ver los futbolísticos tiene que ver lo que significa el tipo. El tipo salió a la bombonera con un traje extraordinario miró los miró a todos con el pecho y yo te digo desde afuera me di cuenta que me parecía que lo ganaba. Es clave lo que dice él y lo que decís vos. Gallardo es un tipo que no es amigo de los jugadores y los jugadores cuando entran a la cancha saben que tienen que dejar hasta la última gota de sudor porque si no no vuelven a jugar y el que entra probablemente lo haga mejor y acá hay una cuestión y esto dicho con mucho respeto también porque uno no es dirigente en la cual yo creo que Riquelme para determinadas situaciones tiene que empezar a rodearse de dirigentes de dirigentes como Rosica como Ameal dirigentes de raza porque Riquelme ha sido exageradamente generoso con ciertos jugadores que le han fallado cuando vos le fallas a Riquelme hoy en Boca le fallas al club y por ende a la gente a las hinchas cuando quiero profundizar un poco en lo que dijo Dani ya te dejo Fer cuando Riquelme lo va a buscar a Romero la mayoría del periodismo y de los hinchas hablaban de un tipo que estaba roto que no podía jugar de hecho hacía muchísimos meses que no jugaba en un equipo chico en Venecia no pasa por lo futbolístico pasa por lo actitudinal le ha cumplido Boca llega a la Copa Libertadores de América a la final en gran medida por Romero pero lo del otro día es faltarle respeto a la gente faltarle respeto al club y al presidente que te fue a buscar y te dio la confianza cuando nadie te la tenía a Marcos Rojo lo salvó probablemente del retiro o del ostracismo le da la capitanía lo banca salió a hablar públicamente de Rojo ¿cómo se comporta Rojo? muy poco profesional más allá del bajo nivel futbolístico poco profesional hubo un partido que entró para hacer un penal y lo hizo contra Platense y entró para hacerse echar todos aquellos que vemos fútbol sabemos que el tipo por eso después salió a hablar y a pedir disculpas salió a hablar y a pedir disculpas porque sabía que se le había mandado contra Platense entró para hacerse echar y entró para hacer un penal que un jugador de su experiencia no puede hacer de esa forma como lo hizo intencionalmente por eso después salió a hablar y a pedir disculpas le falla lo va a buscar me voy un poquito más atrás a Benedetto suplente en el Elche segunda de España Benedetto es el que le empieza a empiojar el vestuario a Martínez le vuelve a fallar Benedetto se la juega por por Fernández que se había ido mal de boca lo vuelve a buscar lo puteaba la bombonera lo criticábamos los periodistas sale Riquelme es el jugador más inteligente del fútbol argentino es el capitán de boca yo confío en él el tipo seis meses antes dice yo me voy de boca y me voy libre de nuevo entonces pero le había rendido hasta acá si si yo no voy a esto yo voy a cómo terminan los vínculos yo cuando te iba en mi análisis iba más allá de los jugadores con los que Riquelme se portó muy bien y excediendo el vínculo que habitualmente un dirigente tiene con un futbolista hasta de paternalismo hasta de hermano hasta de jugador de par entonces me parece que ahí va a tener que empezar a rodearse con alguien que mantenga otro tipo de distancia con los jugadores porque de esta manera los jugadores no te responden los jugadores te terminan cagando siendo jugadorista no sirve no 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 sé si es así en este caso no quedó demostrado para que Fer no hablo y yo le quiero decir una cosa yo lo que quiero decir es que los mercados de pase no son tan diferentes porque yo escuché un montón de gente decir el mercado no 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 eso viene ahora ahora 7 el 6 de agosto vinieron y si bueno son los que jugaron el otro día River compró el mercado de pase el mercado de pase original el mercado de pase original el proyecto era sin Gallardo era el 5 de agosto era jugada la copa libertadores era con Fonseca Villagra Santana era con esos jugadores que son iguales que Barinaga Barinaga Belmonte y el chico Miramont mal o bien son todos parecidos no hay ninguno fenómeno fenómeno es Pesela Acuña lo que voy es que tiene que ver yo no estoy tan de acuerdo con Leo que no sea jugadorista tiene que ser el dueño y lo que le digan los demás le tiene que importar 3 carajos como a Gallardo a Gallardo no le importa nada lo que le digan los demás Gallardo tiene lo que tiene hace lo que tiene que hacer se puede equivocar ser dueño que significa también metes en el equipo no no pero que el técnico el técnico el Cavani yo estaba bien con Cavani hice una figura internacional porque con ese criterio porque pará te digo Fernando García es una figura internacional y yo soy un chico que recién empieza y él tiene derecho a decirme lo que quiera como a la vista de todos Cavani va a carajear a Bardaro pero están locos si lo carajeó y a mi me pareció eso Fernando García Rey primero de la información ¿cómo le va? Hola Gustavo hola a todos voy en medio día cortito nada más yo creo que no no hay manera de analizar el triunfo de River sin tener en cuenta el presente de Boca yo creo que en Boca ya se salieron todos del eje todos había algunos que más o menos comportaban las formas me parece que el sábado fue el punto final porque me parece que se salió del eje ya si Cavani vos lo ves a Cavani que perdió el eje un súper profesional como Cavani y bueno ya eso quiere decir que es muy difícil recomponer la situación al menos en este tiempo en Boca y después las declaraciones insólitas de Martínez en la conferencia de prensa yo creo que la verdad firmó Martínez no sé qué va a pasar con él pero creo que firmó el certificado de defunción yo creo que el hincha de Boca después de la conferencia de Martínez yo creo que lo estaba insultando todo el hincha de Boca al entrenador muy buen punto porque yo me iba en el auto otro partido claro me iba en el auto escuchando la conferencia de prensa yo digo Martínez por más que lo quieras maquillar te comiste un baile de novela te comiste un baile de novela y vos decís que no mereciste perder no se puede estar tan lejos de la realidad eso es lo que te marca que te tenés que ir no como jugó el equipo por supuesto que sí pero digo si vos no ves la realidad y decís que Boca jugó bien y fue un espanto ¿cómo decís vos? un espanto fue un espanto un espanto un espanto los 7 minutos el árbitro adicionó 7 y dice che vamos que faltan 7 ahí empezó a jugar no no por favor pero para un partido de 0-3 para que si pierde un partido de Gallardo hay muchos que lo están esperando pero sabés lo que tiene de bueno Gallardo que el mundo River no lo espera nadie porque todos apoyan a Gallardo la diferencia que Boca no tiene un técnico a la altura es imposible compararlo es imposible pero vos fíjate que un River ya con la idea de Gallardo desarrollada en estos futbolistas más allá de que reservó algunos jugadores porque se viene Colo-Colo porque tienen la copa libertadores yo creo que el primer tiempo terminaba 3 o 4 a 0 no había con un equipo de Gallardo con la idea con Borja enchufado con Colidio en la cancha sin estar gastado era una catástrofe el primer tiempo una catástrofe en el segundo tiempo si en vez de entrar Borja se queda Colidio bien físicamente termina 3 a 0 se quedó Boto River en el primer tiempo en el primer tiempo la diferencia para mí fue a Bimar a Borja le dieron dos goles claro pero en el segundo tuvo situaciones claras claro y en el primer tiempo un pase corto de cabeza que intenta dar rojo que le queda Colidio que tapa Romero era el segundo ¿sabés qué imagen tengo? entró Nacho en el segundo tiempo Nacho ¿cuántas veces salió campeón de libertadores con River? dos le cumplió en dos tragos dos en una entrada contra el costado de los palcos la cara insectada en sangre y a Cavani recriminando una pelota un espanto Cavani un espanto no es responsabilidad de Cavani no es responsabilidad del técnico que lo pone un tipo de 37 años más allá de que hace así un espanto Cavani me queda en la imagen recriminando la verdad y la verdad haciéndola así como si ¿qué querés que le diga? entonces ¿qué querés que le diga? el único que le puede decir algo Román por eso te digo que es difícil ser técnico de Boca con jugadores si no están todos unidos ¿crees que sea duro y sea coherente con lo que vengo diciendo desde el día que asumió Martínez en Boca? no sé me parezco a Vareto no sé si decirlo tenía quilombo con Prediger y Marinelli en el vestuario de Tigre muchachos Martínez no sé cuándo fue fue cuando fue técnico de Tigre tenía quilombo en el vestuario de Tigre con Prediger y con Marinelli con los muchachos de Tigre entonces desde ese lugar ¿cómo vas a afrontar un grupo que tenés a Cavani tenés a Rojo tenés a Benedetto lo tenía ¿no? estoy hablando de cuando asumió muy difícil por eso digo no se pone en tela de juicio yo por lo menos lo que sabe Martínez de fútbol ¿cómo no vas a ver de fútbol Martínez? mucho sabe mucho ¿cómo no vas a ver de fútbol un técnico que llega a Boca? el tema es después ¿cómo le cegás a los jugadores? ¿qué bola te dan los jugadores? ¿y cómo laburás en la tormenta? ¿cómo te respetas? ¿cómo laburás en la tormenta? a mí me parece parece que tuviera un piloto que es impermeable no lo toca el agua que Riquelme que es un futbolista con Delgado y todos los que rodean a Riquelme no está mal porque esto lo dicen siempre que en Ezeiza se hable de fútbol en Ezeiza se habla mucho de fútbol ¿bien? y no está mal que al entrenador porque yo tengo ganas de decirle a mi entrenador también che, escuchame ¿te parece que estás jugando con un equipo que no va? ¿por qué no? ¿por qué no lo podés decir? claro, si somos todos laburantes estamos todos en el mismo club te puedo decir che, me parece que este jugador lo estás poniendo me parece a mí después yo tengo que decir creo que Riquelme hace un par de semanas liberó liberó la zona dale hazelo vos hazelo vos te dejo y lo liberó y creo que no está de acuerdo ni con los planteos ni con los cambios ni con los del equipo hay errores conceptuales muy claros Miramón está empezando a jugar en Boca que no debe hacer un chico que venía seis meses sin jugar si lo vas a poner ponelo en la posición donde el tipo juega pobre madre ¿cómo lo vas a poner de ocho si ya le fue mal contra Racing en el superclásico? claro ¿más de los errores propios? eso es el tema eso que habla Leo ¿sabés lo que veo Gustavo? lo que veo es que esto es otra gran mentira esto es otra gran mentira ¿qué cosa? hay que contratar un técnico para que defina los refuerzos los refuerzos lo define el club en el único club que define los refuerzos el técnico tiene que tener la espalda como Aquaman y el que tiene la espalda como Aquaman el único técnico que tiene la espalda como Aquaman es Gallardo el increíble Jal tiene mejor espalda Gallardo no es técnico es técnico es gerente es presidente es bandera Gallardo es bandera como técnico Gallardo se tuteó con la bruna y es más es muy difícil llegar a esa estatura de ídolo por eso digo que es el más importante de la historia en un club ahora después tienen que elegir los dirigentes los jugadores yo hablo con el técnico y hablamos de características porque yo veo que mucho no gastó no trajo a tal no trajo a pinta no en todos los clubes es igual eso es cualquier cosa pero no en todos los clubes es igual un club que tiene jugadores de dirigentes o managers que son jugadores es distinto a que vaya Manuel García de la tintorería yo no te digo eso no 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 te digo hay en clubes que hay futbolistas ¿me dejas hacer una pausa? sí lo vendió en 18 palos Martín García de la tintorería me parece que no es tanto el tema de los refuerzos de Boca no no pero yo no hablo de Boca pero no de vos no no hablo de vos porque estoy mirando la tabla los que están arriba de Boca corto gimnasia riestra racing instituto river atlético tucumán unión talheres y venes salvo racing y lo podemos discutir y river ninguno tiene más plantel que Boca no tengo ninguna duda por eso cuando te hablo entonces cuando vos decís los refuerzos el problema de Boca no pasa por los futbolistas no 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 pasa por los futbolistas que no tienen actitud en muchos casos un día el pasto está alto un día el pasto está abajo un día y también es culpa de Riquel para mí tiene un buen plantel un enorme presupuesto y por eso no puede tener los números que tiene que vamos a desarrollarlos en un rato nada más llega la gente de Sancor estamos batiendo todos los récords de streaming todos los récords en YouTube así que les queremos agradecer dame por favor Sancor seguros siempre que pasa amigos hemos llegado hasta el final del video espero que les haya gustado denle me gusta comenten eso nos ayuda a llegar a más personas es completamente gratis y como siempre agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal desde el mercado pago con lo que pueden les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!